Irene, mira mis manos, míralas bien. ¿Sabes por qué las tengo curtidas? Porque he trabajado para sacar adelante a mis hijos. Nadie me ha regalado nada. Y digo lo mismo de miles de mujeres que hoy permanecen calladas ante tus coacciones y tus ideas dictatoriales. Tus acólitas me critican por pintarme mientras se ponen de perfil a tus reportajes en Manitifair. A mi hombre le gustan mis labios rojos. ¿Tú también te pintaste y te maquillaste, es verdad? ¿Tú hubieras abortado a tus tres niños? Porque en tu vida privada haces lo contrario de lo que predicas y de lo que enseñas. Estoy segura de que tu sentido de la maternidad sea abierto después de ver nacer a tus niños. ¿Te gustaría que a tu hijo varón lo anularan como ser humano? Entonces, ¿por qué sigues con esta farsa? Deja a los hombres en paz. Deja a los hombres ser hombres y que la naturaleza haga su trabajo. Tus plañideras son orcos vestidos de fealda y falsedad. No se lo creen ni ellas, sobre todo si lo hacen por un salario y un cargo, obedeciendo a un líder y lideresas, trastocados mentalmente y enfermos de odio. Pero, repito, todo por la pasta y por no tener unas manos como las mías. He trabajado hasta la extenuación para mantener a mis hijos. Jamás he negado que sus padres se ejercieran de padres. Yo sé lo que es la maternidad, no lo que tú impúdicamente has decidido representar. Eres una triste caricatura creada por un sociópata. Eres una perra de paja, hija, y sigues de rodillas.